Hola, buenas tardes a todos, o buenos días, en función de donde nos estén viendo, soy Domingo Quintana, voluntario y compañero de la Asociación Canaria para la Promoción de la Salud a través de la Atención al Presente, y vamos esta tarde a hablar sobre neurociencia y atención al presente, un nuevo enfoque de salud. Para ello, lo primero que tenemos que tener claro es poder responder a la pregunta, ¿qué es la salud? La salud, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es muy importante porque un estado completo hace referencia a un estado integral, es decir, que es necesario realizar una visión global en las cuatro áreas definidas por el desarrollo de la medicina geriátrica, en la evaluación geriátrica integral, que está también influyendo en otras disciplinas médicas, por ejemplo, la neurología, u otras ciencias afines a las neurociencias. Las cuatro áreas de la evaluación geriátrica integral son, en primer lugar, el área funcional. El área funcional supone el para qué me sirve tener un buen estado de salud, hacia dónde oriento mi vida, porque no solo es importante tener una salud, sino dónde estoy orientando mi vida. Estoy orientando mi vida al presente, que es donde se vive la vida, la vida saludable. Estar es muy importante porque le da una finalidad a un proceso de recuperación cuando se hace una intervención en el área funcional. Nosotros, no solo se trata de restaurar normalmente la función que una persona puede tener dañada, a la enfermedad. Se trata de dotar de sentido a la función. En este sentido, un aspecto fundamental en la neurología es el desarrollo de potenciar las capacidades, como después veremos dentro de un ratito. Segundo aspecto de la evaluación geriátrica integral es el área social. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿El ser humano está para vivir solo? Probablemente me digáis todos que la respuesta es claramente que no. Por tanto, tener un grupo de referencia que te acepte, te estimule, te integre, es una fuente de salud y el estado mental cambia en función de las relaciones. Quizás llegado a este punto podemos preguntarnos incluso dentro del área social, ¿cómo se construye la mente? Y esta es una de las respuestas que tenemos que darle nosotros desde la neurociencia. Tercer área importante es el área física. Que el cuerpo tenga cada sistema funcionando en su sitio, con pocos remedios. Como dice la flor de la medicina, el poema del doctor Letamedi, que dice vida honesta y arreglada, tomar pocos remedios y poner todos los medios para no alterarse con nada. Por ejemplo, con atención al presente. También nos instruye este poema, tener una comida moderada, ejercicio y distracción, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato, y continua ocupación. Muy interesante este poema, que es un poema de la Edad Media, porque hace énfasis dos veces a lo largo del poema, y es lo único que hace énfasis, y es a tener una vida sosegada, paz, armonía. Nos instruye, desde hace mucho tiempo, se nos instruye a tener una vida atenta, viviendo en el tercero. Y por último lugar, la relación ética integral aborda el área mental, que es lo que estamos nosotros hoy un poco compartiendo con ustedes. Y el área mental lo podemos enfocar desde el punto de vista de la neurociencia y la salud. Y me gustaría contarles una anécdota. En un congreso de neurología, en el año 2009, preguntaba a la mesa redonda, al final del congreso, donde habíamos estado hablando todo el rato del cerebro, de enfermedades de Alzheimer, de procesos patológicos, neurológicos, etc. Y les preguntaba por qué no nos referíamos a la mente, y en qué sentido mente y cerebro era lo mismo. La primera respuesta me dejó atónico uno de los moderadores de la mesa. Me decía, Domingo, no hagas preguntas esotéricas. Y esto me hizo a mí un poco de gracia. Pero sin embargo, el único psiquiatra que había en la mesa redonda, el doctor Manuel Martín Carrasco, que es una eminencia y un hombre muy reconocido en España, especialmente en todo lo que tiene que ver con la psicogeriatría, respondió a lo siguiente. El sistema digestivo está compuesto por el estómago. Sin embargo, nadie en su sano juicio afirmaría que el estómago es lo mismo que la digestión. ¿Por qué afirmamos entonces que la mente es lo mismo que el cerebro? Preguntaba él. Ante esta respuesta, se terminó la mesa redonda, porque realmente tenían la dificultad desde el ámbito de la neurología, desde el ámbito de la neurociencia, en responder adecuadamente a esto de la mente de que se trata. Y justo aquí es donde la neurociencia tiene que retomar una de las preguntas claves para resolver este dilema en el siglo XXI. Nosotros no lo vamos a hacer aquí porque no tendríamos suficiente tiempo ni espacio para esto, pero sí me gustaría retomar una frase de William James, que es uno de los padres de la psicología, de la psicopatología y de la psiquiatría actual y por ende también de la neurociencia. Y él afirmaba en el año 1890 que la dificultad de dirigir deliberadamente nuestra atención errante una y otra vez, como proponemos nosotros de la atención al presente, constituye el fundamento mismo del juicio, el carácter y la voluntad. Nadie puede ser dueño de sí mismo si carece de ella. Y fíjense lo que él aseveraba, que cualquier educación que mejore esta facultad será una educación para la excelencia. Pero obviamente era más sencillo definir este ideal que proporcionar instrucciones prácticas y necesarias para desarrollarla. Nosotros ponemos esta propuesta de la atención al presente, como pueden ustedes seguirnos en el muro de Facebook o en nuestra página web, pueden encontrar alguna respuesta sencilla. Nuestro objetivo es mostrar cómo la atención al presente es un mecanismo que es capaz de fijar la mente y generar salud, en el sentido de lo que afirmaba William James. Bien, nosotros sabemos, gracias a numerosas investigaciones hoy día, cómo la práctica de la atención plena afecta al funcionamiento del cerebro. Hace años, la neurociencia ha demostrado que el cerebro tiene una gran capacidad neuroplástica, la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de cambiar su estructura y por tanto su funcionamiento. De hecho, a Rita Levi Montalcini le dieron su premio Nobel en el año 1986, 50 años después de haber hecho su descubrimiento de los factores de crecimiento neural. También ahora mismo, los últimos avances en la neurociencia, en la psicología cognitiva, en la neurociencia cognitiva, en general, están demostrando que la atención plena es una manera de cambiar nuestro cerebro, tanto en la estructura como en su funcionamiento, produciendo un estado de bienestar, siendo presencia en el presente, momento a momento. Nosotros, humildemente, gracias a la atención al presente, podemos aumentar la capacidad de la atención sostenida, reduciendo el tiempo en que nuestra mente se distrae con pensamientos fuera de la actividad que estamos realizando en este preciso instante. Por ejemplo, yo ahora, dirigiéndome a ustedes, que ustedes tengan tiempo para escucharme, porque escuchando, y esto lo que consigue es que aumenta el rendimiento y la efectividad de lo que estamos haciendo, reduciendo la ansiedad y el malestar que se produce cuando la mente me va a dar, cuando agumeamos. Las distracciones, y esto es muy importante, producen una elevada actividad cerebral general y una mínima activación de las redes neuronales que tienen funciones específicas, con lo cual nuestra mente está gastando mucha energía en actividades en las que no estamos físicamente. Y esto es importante porque produce ansiedad, depresión, estrés, y es la base para que nuestra mente divague y se puedan producir futuras posibles situaciones que ahora no se están produciendo y que generan patologías muchas veces. Este estado del cerebro se produce en personas que sufren normalmente problemas como depresión, ansiedad, hiperactividad, estrés crónico, etc. Y mediante el uso de imágenes de resonancia magnética funcional que estamos investigando, y se ha confirmado que estas actividades cerebrales se producen cuando viene el pensamiento de malestar como preocupaciones, produciendo problemas de salud mental y de mental en general. Cuando nosotros proponemos la realización de ejercicios de atención al presente, centrando la atención en la respiración, por ejemplo, se disminuye esta actividad cerebral de preocupaciones, aumentando funcionamientos de las redes neuronales específicas de lo que estamos haciendo. Esto es característico de situaciones en las que se obtienen elevados rendimientos realizando tareas, por ejemplo, en la música, en el deporte, y donde se experimentan estados generales de bienestar psicológico. Por tanto, y a modo de conclusión, la recomendación es que atiendas al presente. Es sencillo, pero requiere la firme determinación de enfocar la atención de forma sostenida a lo que estoy haciendo, momento a momento. Y termino con una cosa que a mí me gusta mucho decirle a los pacientes que yo atiendo, porque yo soy psicoterapeuta y me dedico a la psicología general sanitaria, a la psicología clínica, y es que la vida es una cuestión de arte, y yo siempre digo a los pacientes, arte lo fácil, teniendo en cuenta que cada una de las palabras del arte son una sigla. El camino del arte lo orientado hacia la enfermedad es ansiedad, resistencia, las resistencias generan dificultades de do tipo, procesos inflamatorios, que generan trastornos, que muchas veces son la base de enfermedades mentales o de enfermedades crónicas de tipo más biológico. Pero el arte lo fácil es la aceptación, que me permite la redirección de la atención al momento presente, y esto me permite transformarme y evolucionar como persona. Así que te diría que te lo hagas fácil y que atiendas al presente. Muchas gracias.